Señor presidente, durante la presidencia española de la Unión Europea se celebrará la cumbre con América Latina, una cumbre que se abandonó en el año 2015 tras la celebración de la última. Desde 1999 España había impulsado la celebración de estos encuentros cada dos años, pero la catastrófica diplomacia del Partido Popular explica que desde el año 2015 el Gobierno de Rajoy dejaran de realizarse. España y los países de la Unión Europea ya están jugando un importante papel en el apoyo a la negociación entre la oposición y el Gobierno de Venezuela y el acompañamiento al proyecto de Pacto Total en Colombia. Un proceso con el que el presidente Petro va a acabar con la violencia. Nos felicitamos porque España es parte del grupo de países acompañantes a los diálogos de paz con el ELN. El acompañamiento a la construcción de paz en América Latina por Europa tendrá mayor influencia y protagonismo si impulsamos también la solución de conflictos armados que tenemos aquí. La guerra desatada por la invasión de Ucrania amenaza seriamente la paz mundial reviviendo situaciones propias de la Guerra Fría. Esta guerra, el riesgo de un conflicto armado global, solo beneficia a la industria militar a la que se dirigen innumerables recursos económicos que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Impide que los gobiernos puedan realizar políticas que acaben con la pobreza y con las desigualdades. Mientras más dure esta guerra, más difícil será que haya gobiernos de izquierdas en Europa y que se hagan políticas sociales y de redistribución de riqueza. La inestabilidad también se debe a otras guerras cercanas en Oriente Medio y a la permanente política de acoso militar de los Estados Unidos hacia China, incluso en las costas de ese país. Defendemos la no injerencia en la soberanía nacional y el derecho a la integridad territorial de todos los pueblos, tanto en Ucrania como de China, Palestina, Siria o la República Árabe Saharaui Democrática, cuyo representante en España se encuentra hoy aquí y al que saludamos. Y rechazamos la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales. Tan peligrosa para la paz mundial es la ilícita invasión de Ucrania como la permanente expansión de la OTAN hacia el este. Defendemos un mundo regido por la multilateralidad, donde desaparezcan las alianzas militares como la OTAN. Y saludamos las dos principales iniciativas de paz sobre Ucrania. La primera, propuesta por China, 12 puntos, construidos sobre el respeto a la soberanía de todos los países, a su integridad territorial y a sus legítimas preocupaciones de seguridad, pidiendo un alto al fuego. Y, a continuación, el presidente Lula da Silva, que ha propuesto una mediación conjunta Brasil-China y Emiratos Árabes Unidos para poner fin a la guerra, con la creación de un grupo de países más amplio para mediar el conflicto. Aprovechemos la presidencia española para dar un impulso a la paz, sumándonos a estas propuestas de China o de Brasil o coordinando una propuesta europea con ellas. Y acabo mencionando las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, que deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno durante la presidencia europea. Tras la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los sindicatos piden conocer los beneficios empresariales y se debe atender esta necesidad. En 2023 se van a negociar más de mil convenios colectivos. Si no hay un acuerdo en subida salarial, habrá que distribuir la riqueza mediante el impuesto de sociedades e incrementar las transferencias de renta a quien peor lo está pasando, adoptando medidas para la contención de precios de alimentos y de la vivienda. Éxitos en la tarea, señor presidente, y cuente con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Gracias. Muchas gracias, señor Santiago.